Te buscaré y sin cesar te encontraré Prendirme jamás lo haré y ahí estarás Frente a mí en cualquier lugar Y juntos vamos a estar No importa la aventura que sea Yo te cuidaré No temas jamás amor Y no quiero nunca soltarme de ti otra vez Como una vez ya pasó Y es tu amor mi obsesión El pedazo de cielo que tanto pedí Mi corazón es tuyo Una historia que apenas está Escrita por Dios Te besarás y responderé Te quitaré el aliento una y otra vez Te abrazaré y acercaré tu cuerpo amor Mi calor yo te brindaré No importa la aventura que sea Yo te cuidaré No temas jamás amor Y no quiero nunca soltarme de ti otra vez Como una vez ya pasó Y es tu amor Mi obsesión Mi obsesión Mi obsesión El pedazo de cielo que tanto pedí Mi corazón Mi corazón Es tuyo Una historia que apenas está Escrita por Dios No importa la aventura que sea Yo te cuidaré No temas jamás amor Y no quiero nunca soltarme Y no quiero nunca soltarme de ti otra vez Escrita por Dios Escrita por Dios Oh, 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 oh